O sea, yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si hubiera sido un político de izquierdas el que hubiera hecho eso. ¡Hombre! Lo de la señora Olona. O sea, me paso por el forro de los huevos. El proceso para darme de alta en el padrón y es por la culpa. Es de que no, no, es que son los otros que van en contra mía que no quieren que me presente. No, señora, no. Usted tiene que hacer las cosas bien. O sea, ¿qué pasa? ¿Ahora nos presentamos todos los rojos, vamos a empadronarnos a Andalucía para poder votar el 19? De hecho, es que desde el momento en el que salta todo esto, yo decía, o sale bien y al final triunfa la justicia y Olona se queda fuera, que es realmente lo que debería ocurrir si verdaderamente esa señora no ha estado viviendo allí de una manera, por lo menos medianamente continua, con respecto a lo que dice la ley o como salga mal y Olona se pueda presentar a las andaluzas, es lo que van a utilizar para la campaña, claro. Pero vamos a ver, si lo ha dicho la persona que comparte esa casa con ella, si esto se ha sabido por la persona que comparte esa casa con ella, por la persona de Vox, por el expresidente de Vox en Granada, pero vamos a ver, es que es de coña el tema. Es de coña. O sea, yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si hubiera sido un político de izquierdas el que hubiera hecho eso. Hombre, hombre. No quiero ni pensarlo, porque vamos, estaría todos los días en el periódico. Sí, sí. Pero aquí no pasa nada. Bueno. Es que si hubiera sido alguien de izquierdas, evidentemente ya no se podría presentar a unas elecciones. Pero es como ayer, ayer juega un vídeo circulando en un turismo sin el cinturón de seguridad. Sí, lo he visto. Porque es una señora que se puede premearse y cae encima de las leyes de este país porque sabe que no le va a pasar nada. Sí, sí, es una persona que se lo lleva por delante. De hecho, yo llegué a pensar cuando estaban en todo este pleito del empadronamiento, el no, digo, vete a saber si no le dicen que no se puede presentar y aún así se presenta. Yo tengo muy claro que grabo un vídeo en el camión, conduciendo sin el cinturón puesto y en 15 días tengo una multa a la Guardia Civil en mi casa. Por supuesto, claro. Lo tengo segurísimo, segurísimo. Para esta señora no pasa nada. ¿Por qué? Porque es Macarena Alonso y como es coleguita de los Jusapod, pues no pasa nada. Aquí nadie toma medidas. No, no. Bueno, pues ya está. Es que está haciendo, además, está girando todo en torno a eso ahora. Y aparte, ¿qué programa trae esta gente? Bajar el SMI, multar a los mendigos con 3.000 euros. Es el programa que trae esta gente, ¿no? No sé por qué. Le recuerdo a todos los andaluces que vos votó en el Congreso en contra de más trabajo para los castilleros de Cádiz. Que no se os olvide, señores andaluzos, cuando vayáis a votar. Que no se os olvide que esta gente ha votado en contra vuestra.